El control map es uno de los controles más sencillos de utilizar, a diferencia del control de mapa que antes utilizábamos el cual requería alguna especie de token y un registro en una cuenta para Bing Maps, en este caso no tenemos mayor problema para poder implementarlo, una curiosidad es de que en Expression Blend es un poco complejo, pero en Visual Studio no habrá ningún problema. Vamos a hacer la prueba con el ejercicio que acabamos de crear de mapas, ya que habilitamos nuestra opción IDCAP Map, solo necesito regresar a mi página principal y puedo borrar todo lo necesario para poder trabajar únicamente con mi mapa. En mi caja de herramientas viene la opción Mapa y lo arrastro. Esta herramienta es ilustrativa, entonces solo necesito colocar el margen de mi control de manera adecuada para que no haya ningún problema. Cambia su alineación horizontal y la vertical en modo Stretch. Así, solo ejecuto mi aplicación y aun cuando yo vea una pequeña pantalla únicamente con un dibujo de un mapa mundi en mi dispositivo en tiempo de diseño, al momento de correrla en mi emulador la cosa es diferente. Esperamos un poco que se cargue la aplicación. Y listo, al momento de cargarse la aplicación simplemente se verá un fondo azul al principio y con esa es que podremos empezar a trabajar. Algo muy necesario es que necesitamos corregir dos propiedades muy importantes para poder determinar en qué punto queremos que aparezca nuestro mapa.